Música Gracias Hélder, me encuentro aquí en el municipio de Granada donde el doctor Darío Bases ha recibido 30 mil firmas Doctor Darío, bienvenido al canal y el logro de 30 mil firmas aquí en el municipio de Granada Bueno, gracias, muy amable, un saludo a todos los televidentes en el departamento del Meta en efecto complacido, contento y muy endeudado con el Ariari y particularmente con Granada con un grupo de hombres y mujeres encabezados por Erlid, por Alfonso Castaño, por Hugo Jiménez y por Álvaro Londoño desde luego y a nuestra secretaria Alexa pero sobre todo reforzado por un equipo maravilloso de mujeres voluntarias que se dedicaron día y noche a hacer el trabajo pero que maravilla, tengo que contarles, lo que ningún candidato ha logrado hacer en 4 o 5 meses ellas lo lograron en Granada, a nombre de Darío Vázquez en 2 meses hoy pasamos a hacer la envidia de cualquier candidato, recoger 30 mil firmas yo diría que tenemos casi el 50% de una gobernación asegurada gracias al pueblo de Granada y mi compromiso, mi lealtad y mi agradecimiento eterno ¿También estuvo visitando Vista Hermosa? Sí, estuvimos en Vista Hermosa también, siempre para nosotros es un aliciente cada fin de semana encontrarnos con ese grupo de hombres y mujeres del campo que son los que realmente nos tienen en pie los que luchan para que nosotros vivamos bien y llevándoles esperanzas, transmitiéndoles de alguna manera tranquilidad en que hay un hombre que está preocupado por desarrollar unos proyectos que ya una vez los hizo y que sabe que son completamente viables Darío Vázquez, recibió 30 mil, ha recibido más en nuestros municipios ¿Cuánto es esta suma? Bueno, hoy un volumen de estos nunca lo había recibido de hecho se han recogido en todo el departamento hay un trabajo muy grande que se hace desde el equipo de la campaña y se han recibido cerca de 200 mil firmas pero han sido poco a poco, municipio a municipio van haciendo presencia y el equipo que maneja la recolección de firmas ha estado muy pendiente pero esto desde luego ha sido un ahorro que nos tenían preparado pero muy satisfactorio ¿Hasta cuándo va a recoger firmas? Nosotros la expectativa ya la superamos ¿Qué aspiramos? A seguir con el ejercicio porque lo que hemos entendido es que cada persona que voluntariamente plasma su firma nos estamos conquistando un corazón y así lo ha entendido aquí le hacemos entrega a Juan Carlos que le hago entrega aquí al señor gerente de la recolección de firmas le quiero hacer el nombre de este equipo de hombres y mujeres hacer la entrega para que usted enriquezca ahí su banco de información Gracias Gobernador, esta tarde aquí con nosotros A ustedes y nuevamente mi gratitud, mi afecto y mi respeto por toda la gente del departamento pero particularmente hoy al Ariari por este gesto de confianza Bueno Edward, esta es toda la información desde la región del área Ari Carlos José Chamorro, Noticias del Canal ¡Suscríbete al canal!